Miro la lluvia al caer Por la ventana y empiezo a creer Que en mis ojos también Está por comenzar a llover Pienso en tu rostro Esa mirada amándome Expresando tanto amor Que no había nada mejor Y es que no puedo más No me importa nada Te quedaste tatuada En mi alma Porque tengo sed De tu amor Y el dolor que me causa Perderte No soporto más Este dolor Creo que voy a morir Al no tenerte junto a mí Cuántos recuerdos de ti Llevo grabados dentro de mí Cuántos recuerdos de ayer Que nunca más podrán volver Y es que no puedo más No me importa nada Te quedaste tatuada En mi alma En mi alma Al no tenerte 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 Junto a mí Te quedaste tatuada Te quedaste tatuada Es de tu dolor Creo que voy a morir Al no tenerte Al no tenerte Junto a mí Miro la lluvia Traer Creo que voy a morir Al no tenerte junto a ti